Mucha actividad en el Colegio Privado Mecenas en todos sus niveles educativos. Compartimos una de esas actividades. Siempre dentro de las actividades del Colegio Privado Mecenas, destacamos la Feria de Ciencias del Nivel Primario, que en esta oportunidad giró sobre la temática del Día Mundial de la Luz, que se celebró por primera vez el 16 de mayo de 2018. Es dable destacar que en los trabajos de los alumnos se expuso el papel que la luz juega en la vida de los ciudadanos del mundo, en áreas como la ciencia, cultura, educación, desarrollo sostenible y en diferentes campos de la medicina, las comunicaciones y la energía. A manera de síntesis, le contamos que primer grado investigó las fuentes de luz, materiales opacos, tonalidades y transparencias. Los de segundo ahondaron sobre las comparaciones de las diferentes fuentes de luz, la producción de una sombra, representando originalmente un teatro de sombras. Sus pares de tercer grado expusieron sobre los astros del sistema solar y lo visualizaron con maquetas, priorizando al Sol como estrella. Los alumnos de cuarto grado investigaron y estudiaron los colores de la luz, en tanto los de quinto centraron su actividad en las características de la misma. Finalmente, quienes se egresarán del nivel primario trabajaron en la importancia de la tecnología basada en la luz en pos de una mejor calidad de vida. Las ferias de ciencias, así como su centralidad pedagógica, se vincula con la necesidad de que niños y jóvenes, en su paso por la escuela, adquieran saberes fundamentales para desenvolverse en el mundo contemporáneo. Agradecemos la invitación.